¡Hola! Bienvenido a Compaq y Contabiliza. Da de alta tu correo electrónico o tu usuario para crear una cuenta única. Agrega empresas. Invita a diferentes usuarios. Solo debes escribir su correo electrónico. Ya sea que los agregues como administrador para compartir permisos o como contador para gestionar información de empresas. Invítalos a tus módulos y participa en el de ellos. ¡Así de fácil es! Compaq y Contabiliza.